Hace unos días estuvo el YETRAN en la ciudad de Mérida y ahora también va a estar en Campeche. Un proyecto yucateco será adoptado y aplicado en el vecino estado de Campeche. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que la capital campechana también contará con su YETRAN, un sistema de transporte totalmente eléctrico. Así como en Mérida, también en Campeche, tendrá un sistema de transporte eléctrico como YETRAN. Y hasta autorizado, ya lo hablé con la gobernadora Laila Sanzores, es que no hay celos, anunció. Este día en su conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.